Bien, Dios les bendiga, buenos servidores. Bueno, acá estamos y vamos a proceder a lo que se... Bueno, acá yo acabo que sí lo hice. Esto, que me estáis viendo, este tubulo por mano del celo, lo que se me apaga es mi idea de mi prima. Lo hice, coloqué todas estas, y ahora ese es el problema que está filtrando. Pero como estamos bien en esta situación, aquí se va, acá. Esto es por el... por la fragua. Ahí está, ahí está. Esto, eso, eso. Ya, este es el problema y bueno, vamos a ver acá, 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 cómo estamos. Eso no está bien, ahí está. Está muy asqueroso esta cosa. Ya, bueno, el problema, bien nosotros... Bueno, en mi casa, si no lo habéis visto. Eso es. Sí, 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 sí. La, la fragua. No hay una otra cosa. Porque ahorita lo voy a probar con agua, no se vea. Ya, bueno, solucionado. Ese es el único problema, que sólo se debe comprar, ya, tal. Ya es, pero ya los regalos, cosas, cosas, nada más. Eh, para 옳os, regalos y cosas, desde abajo. ¿En todo? Gracias. Hay cambios muy notables en todo su pueblo.